Fina, porque mira, Marqués de Galapagar es una cosa simpática, divertida, o sea, no hiere la sensibilidad de nadie, y si se sienten heridos es que estarán acomplejados, oye, pues si tú te acomplejas de comprarte un chale en Galapagar, porque siempre has dicho que ibas a vivir en Vallecas, es un problema tuyo, es un problema mental que se lo tienen que hacer mirar, vamos, o sea, no te tiene que ofender el Marqués de Galapagar, es una forma, digamos, imaginativa de decir, oye, tú ibas a vivir siempre en Vallecas y te has ido a un chaletazo con una piscina a Galapagar, y bueno, están poniendo en evidencia la contradicción, oye, que también, es que eso es una auténtica barbaridad, es que yo también recuerdo, bueno, los tuits o las declaraciones, perdón, de Pablo Iglesias, incluso con el propio Sánchez, hablando de que tenían las manos manchadas de cal viva, y eso no ofende, o también los mensajes que se filtraron respecto a Marilo Montero, de la azotaría hasta que se sangrara o algo así, bueno, auténticas barbaridades, y luego además todo el ataque que se está haciendo al Poder Judicial como consecuencia de la investigación de la financiación irregular de Podemos, de la presunta financiación irregular de Podemos, como el caso de Dima, que bueno, que, Dima, perdón, Dima Busev, que la verdad es que tiene todos los ingredientes de una telenovela, ¿no?, porque vamos, o sea, vamos, tiene hasta contenido, digamos, sentimental, ¿no? Pero aparte está el macho alfa, ¿no?, que es el que ha guardado esos archivos, porque...